En un acto de esta naturaleza, donde se festeca nada menos que 50 años de una cooperativa que se fue consolidando con muchos desafíos y luchas, nada mejor que escuchar a don Elvio José Torrán, uno de los primeros gestores y mentores de la misma, quien ha dedicado gran parte de su vida en hacer una realidad a aquello que se había generado en sus ideas de hombre comprometido con el progreso y bienestar de su querida San Cipriano y que para muchos era una utopia. Escuchamos entonces la palabra de don Elvio José Torrán. A todos, muy buenos días y bienvenido a este acto. Yo no voy a poder hacer con el señor presidente de hablar sin papel. Yo no estudié para políticos, así que tengo que... No me voy a referir sobre la cooperativa, la iniciación, para eso va a estar el libro. Lo que iba a ser simplemente agradecimiento. Y vamos a tratar de convencer diciendo autoridades que nos están acompañando, asociado a nuestra cooperativa, señoras y señores, siento un enorme placer por estar festejando junto a ustedes los 50 años de creación de nuestra preciada cooperativa del Servicio Público Género Justicia. Doy gracias a Dios por dar una vida suficiente para que así sea. Es el momento en que debemos hacer un acto y mirar al pasado para adentrarnos del espíritu y los ideales de aquel primer grupo de vecinos visionarios que me acompañaron a la idea de hacer realidad los propósitos. En un primer momento, los amigos sanjosecinos que habían trazado. Sólo la voluntad, la confianza y la firmeza de estos primeros adelantados permitieron que más trabajadores del campo se fueran agregando para participar de una fórmula cooperativa que podía hacer más productiva sus explotaciones, más cómoda su vida jugarera. Muchos de ellos físicamente ya no están. Pero me enorgullece recorronar, elevar desde este lugar mi reconocimiento. Entre ellos, al doctor Augusto Manerio, en la cual siento el orgullo que se encuentra presente su señora esposa, doña Marta Esplusa, y acompañada de su hija. Augusto Manerio fue el hombre que en la costa de Uruguay vendría a haber sido un maradona. Y lo acompañaba don Carlos Mario Reyes, intendente de Colón, respectivamente, que lo incondicionalmente gestore, acompañante para que San Cisperano tuviese la ansiada luz eléctrica. De igual manera, siempre estarán presentes en la memoria del ingeniero Mario Cera, subsecretario de Obras y Servicios Públicos de Entre Ríos. Si este fue el maradona, aquel fue el Messi de la costa del Paraná, porque uno tenía que concurrir allá, no había que estar pidiendo veras, solo golpeaba la puerta y iba a entrar. De manera que, en su nombre, esto está afuera del papel, cuando teníamos solamente 60 anotados, digamos, focos, se venían los domingos de mañana, y Varello y Borelli, por otro, y yo, salimos a recorrer para poder empezar, aunque sea de 1100. Y lo logramos. Así que, Mario Cera para nosotros fue de buena madera. También, agradecemos al ingeniero Luis Rueda, director de la energía que tuvimos siempre a disposición de nuestro emprendimiento cooperativo. No puedo olvidarme tampoco del ingeniero Duro, a cargo del Departamento de Cooperativa de Banco Nación Argentina, Casa Central de Buenos Aires, que aceleró muchos trámites financieros. No era un hombre de poner palo en la rueda, sino acujar el carro. Vaya mi agradecimiento, mi respeto, para mi hermano Torindo, en la cual silenciosamente hizo su estimable aporte, inclusive soportando mis ausencias, ya que teníamos un negocio que era, perdón, que, como decía, estuvo soportando mi ausencia en la sociedad con la que manteníamos, dado mi necesidad de estar viajando constantemente por los trámites que eran necesarios. Además, era cocinero, porque nosotros salíamos mañana a recorrer gente y a la una no esperaba a él con un asado, una boceca, hubo esas comidas que improvisaba él. Por último, no debo reconocer al Ligarín Fabio, a cargo del gobierno provincial, más allá de los condicionamientos políticos de esos momentos, fue una persona que dio un inusitado para que gran parte del Plan Nacional de la Educación Rural se ejecutara en Entre Ríos y, lógicamente, beneficiar a nuestra zona. Como verán, mis palabras son de reconocimiento. Seguramente muchas personas más lo merecen, todas aquellas que estuvieron presentes en la realización de la cooperativa, en su obra, en este sueño que fue tan importante para nuestra comunidad. Agradecer todas sus ayudas, sus palabras motivadoras o motivadoras para su conocimiento, sus consejos y dedicación a todo ello. Gracias. Espero que disfrutemos esta jornada que seguro nos dará ánimo para comenzar un próspero y largo futuro para nuestra cooperativa. Un abrazo para todos quienes han hecho posible esta jornada de celebración y de convivencia la que me hace sentir emocionado al recrear en mí aquellos que hizo posible la asistencia de esta querida institución. Que Dios nos bendiga, muchas gracias y será hasta cualquier momento. Gracias.